Escondidos en este vehículo, 10 inmigrantes ilegales intentaron entrar a Italia este jueves, pero la policía fronteriza los descubrió. No fue fácil sacarlos. Los bomberos tuvieron que cortar parte del fondo de la camioneta de camping para sacar a los 9 iraquíes y un sirio que cruzaron en un ferry desde Grecia hasta el puerto de Brindisi, en el sur de Italia. Uno de ellos requirió cuidados médicos. Como muestran estas imágenes de la policía de Brindisi, los polizones viajaban escondidos en un espacio de unos 50 centímetros de alto. En un control de rutina, los perros de la policía fronteriza descubrieron el escondite. Casos como este se repiten cada vez más. Muchos deciden cruzar a Italia y abandonar Grecia ante la grave crisis económica que enfrenta el país. Normalmente los inmigrantes ilegales descubiertos en este tipo de casos son inmediatamente expulsados del país.